Hola que tal a todos, bienvenidos a su guía de instalación de mods, en esta ocasión les traigo el mod de Hair and Fez with Physics. Antes de comenzar, debes saber que este mod necesita Repentagon para funcionar, el enlace te lo dejaré en la descripción del video o aparecerá el link arriba a la derecha. ¿Qué es lo que hace este mod? Cambia el sprite estático de Bethany y le da físicas a su cabello. Gracias por quedarte al final del video, te invito a que me sigas en mis redes sociales y en Discord. Si no te has suscrito, me ayudarías mucho dándole al botón suscribirse. No olvides darle me gusta y comentar el video para cualquier duda o sugerencia.